La gente requiere prosperidad económica, requiere que la pobreza no exista, requiere que existan además condiciones ambientales mínimas para vivir bien. El punto es cómo definimos esos elementos. Y claro, el concepto de valor público nos involucra dentro de esta mirada que se denomina mirada holística. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, al 2030, en los cuales el Perú está embarcado, considera todas esas dimensiones. La dimensión económica, la dimensión social, la dimensión ambiental. Y además, incorpora un cuarto elemento, que es la razón por la cual se hace, por ejemplo, control, que es asegurar que los estados tengan un mínimo de capacidad de impulsar estos temas. Es decir, gobernanza. Si lo que vamos a generar es valor público en materia ambiental, necesitamos tener mucha claridad sobre cuáles son las necesidades y los temas concretos que afectan en materia ambiental a las personas, a los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.